la comunicadora caroline aquino y dia doni se encuentran en tendencia en las redes sociales luego de que fueron vistos juntos compartiendo en un yate en punta cana en el vídeo se puede observar como ambos comparten amorosamente en este yate el mezclador de música también en el día de hoy fue noticia luego de que respondieron una pregunta en sus historias de instagram donde reveló que estaba en proceso de separación con su pareja lizabelle lugo hasta el momento no se sabe el motivo oficial de esta ruptura y luego de que los vídeos que han compartido en las redes sociales donde se ve a caroline aquino y a día doni compartiendo esto posiblemente podría confirmar una supuesta relación que ambos sostienen esto ha generado una ola de comentarios en las creves sociales tanto en la página oficial de caroline aquino como también del mezclador musical guille a doni que te parecen tus opiniones en la caja de comentarios no olvides suscribirte activar la campanita de notificaciones estuvo con ustedes júñor gímenes